Mi hija es una cosplay, ese es el tema de hoy en este programa. Y bueno, es un honor recibirlo, sobre todo porque el fin por el que viene vestido así es súper importante. Claro que sí, claro que sí, Rocío. Aquí estoy porque no estoy de acuerdo con lo que está haciendo mi hijo Uriel con mi nieta. ¿Por qué? Se ha convertido en un verdugo para ella. De plano. De plano. Y sabe una cosa, él no tiene la entereza moral, la capacidad moral para hacer lo que le está haciendo a mi nieta. Quiero confesarles una cosa. Sí. Y a mí me hizo el hombre más feliz, mi mujer en ese tiempo, porque es mi primer hijo. Cuando nació. Cuando nació él. Era un niño maravilloso, pero llega la adolescencia y ¿sabe qué? Empieza a tener problemas con los vecinos, empieza a tener problemas incluso con nuestros familiares. Es partícipe de una banda, de una banda de rock. ¿Uriel? Sí, él sabe cantar, él cantaba, él... Ay, por eso es abozarrón. Entonces, él, él, él tenía esa... No, era... ¿Rebeldía? Rebeldía hacia todo lo que representaba autoridad. ¿Fue hippie en algún momento? No, realmente no. Él se vestía de negro y se iba con sus amigos, su mamá se enojaba mucho, llegaba a 10 horas de la noche, estábamos preocupados por él. O sea, era rebelde a su forma y en sus tiempos. Sí, pero... Oiga, primero que nada, porque yo le iba a preguntar que por qué viene vestido así. ¿También usted es cosplay? No, yo soy pachuco, a mucha honra. Pachuco, pachuco. Pachuco, pachuco, sí, bailamos por ahí. ¿Pero así siempre se viste? Sí, 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 normalmente nos tratamos de vestir diario así. A veces no se puede por el trabajo, porque... etcétera, etcétera. ¿Pero la nieta ya lo había visto vestido así? Claro que sí. Ah, pues entonces abueleaste, como dicen por ahí, ¿no? Claro que sí. Sí, o sea, nos gusta este tipo de vestimenta porque el pachuco quiere decir libertad. Acordémonos que empezó... Alegría. Alegría, exactamente. Porque es bailarín, ¿no? El pachuco. Sí, 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 sí. Esto empezó como rebeldía antes de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos, en Los Ángeles. ¿Y a qué club pertenece? Bueno, estamos aquí en el Salón Los Ángeles. Ah, pero salonzazo. Pero un saludo al señor Nieto. Pero no me digas eso. Saludos al Salón Los Ángeles, al señor Nieto. Al señor Nieto. No me digas eso, Uriel. Tampoco lo acepta. Mira. ¿Para su papá? ¿Él tampoco acepta su papá? Claro. En ningún momento. No lo voy a golpear. No lo voy a golpear. Papacito, mira, me da gusto verte después de ya dos años desde que empezó esto. Papacito, papacito, mira, 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 mira. Yo estoy aquí para pedirte algo, suplicarte, exigirte, por el amor de Dios. Trata bien. Trátala bien. Trátala bien. Daniela es nuestra sangre, mi amor. Papito, recuerda, recuerda cuando te llevaban en la patrulla. Recuerda, cuando yo fui a sacarte, recuérdalo. Somos parte de... No tienes esa moral para impedírselo. Y además retirarle el dinero, por el amor de Dios. Yo nunca, nunca te dejé de dar ese apoyo económico. A pesar de que me separé de tu madre, siempre, siempre estuve al pendiente de ti. Y sabes qué, sabes qué, cuando cantabas, papito, cuando cantabas, ¿cuál me ibas a cantar cuando yo me fuera, cuando yo estuviera tendido? Díselo, díselos, esto es nuestro, nada más. ¿Qué me ibas a cantar cuando me estuvieran enterrando? Mi viejo. Cántala, por favor. Cántala, papá. No puedo ahorita. Cántala, papá. No puedo. Margarita, muchas gracias. Muchas gracias, Margarita. Perdón, perdón, me quebré. Me quebré, perdón. ¿A quién le dicen? A la quebradita, ¿no? Por Dios. Importante lo que dijo Uriel cuando estaban... Esta conversación, esta confrontación, que dijo, acuérdate, cuando te llevaba a la patrulla, dijo, ¿y esto está mal? ¿Qué razón tiene? Es cuando yo regreso al comentario que te hice, Axel, y que les hice a público. ¿Quiénes somos para juzgar a los demás? No somos seres perfectos. ¿Por qué nos empeñamos en criticar a la que está vestida de cierta forma, o al que está vestido de cierta forma, o tiene comportamientos simplemente poco comunes, pero cero nocivos, ¿no? O que si la música que te gusta, o... Yo creo que hay que respetar, ¿no, Axel? Amar y dejar vivir y darnos cuenta que todos tenemos una historia y todos tenemos heridas que sanar. El inconsciente es atemporal. Cuando algo nos mueve, nos conecta con otra edad, con otro momento de nuestra vida. Hace un momento, Uriel, tuviste nuevamente cinco años. Todas tus barreras se derrumbaron, tu verdadero yo salió. El personaje del hombre duro, rígido, se derrumbó. Este es tu momento, esta es tu oportunidad. No la pierdas. Ya el mundo fuera tiene demasiados peligros y demasiadas complicaciones como para que nuestra familia sea un lugar inseguro. Ahí siempre debe ser un lugar de seguridad. Es nuestra tribu, nuestra familia, nuestro clan, nuestro amor. ¿Y? Perdona, mija. ¡Ey, yo sabía que podía suceder! ¡Sabía que podía suceder! ¡Aplausos! 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 ¡Bájense de la tarima! ¡No se me vayan a caer, eh! Yo voy. Gracias, Uriel, por haber venido. Gracias a todos. Yo me tengo que despedir. Axel, muchas gracias por haber estado aquí. ¡Qué programa! Yo espero que les haya gustado tanto como a mí. Me dejó tantas enseñanzas y tantas reflexiones que llevarme a casa. Y tanto que estudiar. Porque al final del día, ¿sabe qué sucede? Que de todas esas historias que benditamente usted nos comparte, yo aprendo. Y el objetivo es ese. Aprender. Aprender a amarnos y a sumar. A ser mejores cada día. Poner un granito de arena que realmente sea significante para los demás. Por eso, de pronto, en algún momento, en alguna meditación, escribí esto. Que todo lo bueno te siga. Te abrace y que permanezca contigo. Que Dios los bendiga. Gracias.